Esta es una portada de muy mal gusto que publicó la revista Siempre, es la versión en blanco y negro, ahorita la vemos a color, en donde vemos una silueta de Claudio Sheinbaum con una banda en la cabeza y cinco suásticas. Y abajo, no permitamos que gane. Esta es la estupidez más reciente de la directora de Siempre, Beatriz Pagés Rebollar, que heredó la revista. La heredó el hermano, después el hermano, no sé por qué, ella se quedó con ella y le dio un giro impresionante. La revista siempre se caracterizó durante casi toda su existencia de ser crítica, presentaba diferentes puntos de vista. Sí, de repente tenía ciertas cosas, viva el PRI, viva el presidente, nunca criticó al presidente en turno, pero daba entrada a diferentes tendencias. Todavía recuerdo siempre apoyando a Julio Scherer, cuando Scherer se va de Excelsior y funda Proceso, porque se peleó con este loco de Luis Echeverría, siempre apoyó mucho a Scherer. Y es que iba a ser una revista de alguna manera competitiva, pero la apoyó. Todo cambió en el 87 cuando su hija, Beatriz Rebollar, llegó a la dirección, porque se murió José Pagés, entonces llegó a la dirección y vámonos, que le dio un viro. Bueno, viva el PRI, nunca se declaró PRI, pero hoy, ella que defiende tanto la democracia, perteneció al equipo de campaña presidencial de ese hombre que se robó la candidatura presidencial del PRI en el 88, si no me falla la memoria, que era Roberto Madrazo. O sea, si ha habido... No. 82. 2000. 2000. Ese. Si ha habido alguien que manejó al PRI a su antojo, o sea, Alito es como una versión 2 de Roberto Madrazo. Entonces, se quedó con el PRI, hizo pomada a todos los opositores, y se autonombró casi, se autodidió, no es albur, se autodidió, candidato a la presidencia, e hizo el ridículo, quedó en tercer lugar. Sí. ¿Ok? Y ese es el PRI que defendía Beatriz Pagés. Y ahora hace esto, Guillermo. Hay una especie como de supremacía en la crítica, independientemente de que yo no soy maestro de periodismo, esto, esto es militante. Claro. Claro, bueno, ella no lo esconde. Que no permitamos que gane, ya es militar. Esto no tiene lógica ética, esto ya es militar. Bueno, esto es como la jornada. Sí. La jornada siempre ha sido el órgano oficial antes del PR de ahora de Morena, perfecto, pero no le esconde. Pero... Aquí, ella, esta mujer, sale, es que nuestra revista es independiente, bla, no, no, no. No permitamos que gane, y Claudio se mueva con suásticas, no es independiente. Sí, pero ahí va, hasta ahí, el no permitamos que gane es militancia, es participación directa y abierta, y esta cierta supremacía arrogante, a ver, siempre hay polos opuestos, siempre hay críticas, siempre hay dos visiones diferentes, y aquí sí estamos hablando de un ultraconservadurismo, estamos hablando de un derechismo en extremo, donde además parten de esta base de que somos más que los demás, su tipo de crítica, porque además tiene expresiones en varias redes sociales. Pero poner cinco suásticas en la silueta de quien sea, es una ofensa social, política, que ni siquiera los detractores de Morena, o de Claudia Sheinbaum, pueden permitir, y que ya se manifestaron. A ver, ¿qué representa la suástica? La suástica fue el símbolo del partido nazi-alemán, liderado por un dictador terrible, Adolf Hitler, que causó la Segunda Guerra Mundial, que causó entre 75 y 80 millones de muertes. Alemania nazi mató a 6 millones de judíos en el holocausto, pero mató a otros 5 millones entre gitanos, entre polacos no judíos, entre homosexuales, entre personas con, lo correcto es decir, capacidades diferentes. O sea, gitanos, o sea, fue uno de los regímenes más criminales de la historia, junto con el de Stalin en la Unión Soviética. Ya que a señora Beatriz Pajés Rebollar se le ocurre usar la suástica para acusar de no sé qué a Claudia Sheinbaum, porque además, olvídate que Claudia sea judía o no judía, pero esto ofende a cualquier judío en el mundo, sea practicante o no practicante. A mí me ofende porque yo he estudiado la historia del nazismo y he estudiado las barbaridades que hizo. Esto es casi como que Beatriz está haciendo una apología del nazismo. Totalmente. Si esta mujer está apoyando a Xochitl Galvez, yo le diría a Xochitl, mándale a ella, mándale al rancho de López Obrador, allá en Tabasco, en el Palenque, lejos, lejos. José Luis. Es terrible. La realidad de las cosas es que la política en México había evolucionado a un punto en donde ya no importa si eres hombre o mujer, qué religión profesas, inclusive en qué partidos has estado, porque ha habido tanto transfugismo en México que ya en realidad son malos personajes que los partidos. Hoy la mañana me platicaron de dos distinguidos pristas, un distinguido prista y un distinguido panista que ya están brincando a morena. Bueno, ya vimos ahora a Javier Corral que acaba de brincar también, ¿no? Qué impresentable, no sé cómo lo aceptaron, pero bueno. Pero bueno, el mensaje es que el meter un ingrediente de una carga histórica como tiene el nazismo con la religión que profesa Claudia Sheinbaum es innecesario, no contribuye a la democracia y no contribuye a que tengamos un ambiente electoral de análisis objetivo. Es más hormona que neurona. Pero además yo creo que ella hizo un mal cálculo. Uno, porque la revista tiene muchos años, como tú bien mencionabas, tiene cierta credibilidad para los que la leen, para los que la leen, tiene ya muchos años. Y hacer este tipo de portadas, pues lastima a los que lo leen, porque digo, es una portada que no tiene ninguna ética, ninguna... Es un panfleto. Es un panfleto. Es un panfleto. Pero uno esperaría, pero no de la revista siempre. Y además me parece que hizo un mal cálculo porque no se va a sumar el PRI, no se va a sumar al PAN. Nadie, todo el mundo la va a rechazar porque verla es ofensiva. Entonces yo creo que hizo un pésimo cálculo. Alguien no evaluó que esto iba a generar... Mira, aquí está jugando esta mujer con el antisemitismo que hay en muchos mexicanos. La verdad. Sí. Y como que está diciendo es que Claudia Sheinbaum, que es nieta e hija de judíos, su abuelo llegó de Europa, creo que de Estonia, de una de estas repúblicas bálticas, perseguido político. Sí. Por eso salió. Está apostando de que es que es judía, no es mexicana. A mí que perdona esta señora que siempre tiene cara de tubo y de enojada. No hablo de Claudia Sheinbaum, hablo de Beatriz. Siempre tiene cara de enojada. Y esta como actitud de superioridad. Claro, claro, claro. Yo sé más que todos. Porque nosotros, ya sabes. A ver, yo soy hijo de gringa y chapaneco. Tú eres hijo de gringa y guanajuatense, José. Correcto. Y somos tan mexicanos como cualquiera, como lo es Claudia Sheinbaum. Si la señora Beatriz Pagés Rebollar, que no sé cuál es el origen del apellido Pagés. Español, seguramente. No lo sé. Seguramente. Pero si ella se cree más mexicana y por eso hace esto, perdóname, qué estupidez. Qué estupidez. Hay un margen. Perdóname, los mexicanos hace años superamos ese asunto de origen racial. Totalmente. Pero además, independientemente del tema racial, hay ciertas líneas que no se deben de cruzar. En términos de la libertad de la crítica, de estar o no de acuerdo con un candidato o con otro. Bueno, y lo decía yo hace un rato, esto ya es un periodismo militante. Esto no es ético. Pero bueno, ese es su problema. Pero ya llevarlo a ese nivel de ataque, que no es contra Claudia Sheinbaum, es contra la sociedad. Es contra todos. Yo creo que ahí sí estamos hablando de un problema grande. Lo que se hizo arreglar, sacó una nueva portada en redes sociales, una rosa. ¡Qué cursa! ¡Ah! ¡Curse! Y lo que dicen todos los que son señalados. Me tergiversaron. No, no, no. Ahí están las pásticas. ¿Sabes lo que dice? Mi intención no fue ir a la comunidad judía, sino ponerme al régimen autoritario que gobierna el país. Ajá. Yo le exijo una disculpa. Sí. Beatriz Pagés se tiene que disculpar. Con todos. Con todos. Que nos sentimos ofendidos por esta portada. En fin. Si es la gente que apoya al Frente por México, cuidado. No, no, no. Sí. ¡Gracias!